Muchas gracias. Contra casi todas las predicciones, las elecciones legislativas en Estados Unidos resultaron en la ganancia para los republicanos del control de la Cámara de Representantes por una exigua mayoría, mientras que los demócratas retuvieron el control del Senado. Esto significa que los dos años restantes del mandato del presidente Joseph Biden serán con el gobierno dividido. Las opiniones difieren respecto a las ventajas o desventajas del gobierno dividido. Para algunos genera parálisis o congestionamiento, lo cual es visto como positivo por quienes prefieren gobiernos pasivos. Sin embargo, para otros el gobierno dividido puede obligar a ambos partidos a hacer compromisos. Lo que está detrás del poder dividido puede ser la composición del electorado, fracturado como lo está en tres tercios. Las encuestas a la salida de las urnas indicaron que 33% de los votantes se identificaron como demócratas, 36% como republicanos, mientras que el resto eran independientes o sin afiliación, con 49% de ellos en favor de los demócratas y 47% en favor de los republicanos. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.